Son ingredientes esenciales de los productos más populares. Hace más de 100 años, los colorantes revolucionaron la industria alimentaria y hoy están presentes en casi todo lo que comemos. Las finalidades son, diría yo, grandes rasgos tres. En primer lugar, para obtener, con un fin tecnológico, para mejorar la producción, la elaboración, el envasado, el almacenamiento del alimento. En segundo lugar, con un fin nutritivo, de mejorar también la nutrición. Y un tercer punto, que es mejorar las características organolépticas del alimento, sabor, aroma, por ejemplo. El color de la comida es símbolo de frescura, calidad e incluso sabor. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás del atractivo aspecto de algunos alimentos, puede haber un potencial peligro para la salud. Desde el punto de vista nutricional, lo que más nos interesa a nosotros son algunos colorantes, en particular la tartacina y toda la familia de los amarillos, el amarillo crepúsculo, que son una familia un poco amplia. A lo que está más asociado es a otros cuadros, a cuadros de, en particular en los niños, que el consumo frecuente de estos colorantes, a través de los alimentos, está asociado a cuadros de hiperactividad y de déficit atencional. Los colorantes en Chile son regulados por la División de Políticas Públicas del MinSAL. Y una de las formas que nos permiten orientar su consumo es fijarnos en el índice de ingesta diaria admisible. Se supone que la dosis de estos compuestos agregados en los productos está regulada. O sea, no pueden tener una concentración más alta que la permitía para prevenir algún tipo de problema. Bueno, en realidad la mejor precaución es antes de tener que leer la etiqueta, es sencillamente ir a elegir alimentos lo más natural posible, lo menos procesado. Aunque la legislación es estricta en el contenido de los alimentos, comer sano es siempre la mejor precaución. Daniela Rojas, CNN Chile.